buenas noches hoy vamos a continuar la clase de inteligencia artificial 1 definiendo y viendo lo que son las redes neuronales entonces vamos a continuar la clase pasada no tuvieron tarea entonces les dejo ahí una etiqueta y diciendo que no tienen tarea pero esta semana si ya tienen tarea entonces la semana pasada fue la aplicación de lo que es un perceptron que es un elemento de una red neuronal que es una sola neurona pero como aquí ven en el gráfico lo que se hace es unir estas neuronas en varias neuronas y ahí aparece lo que son las redes neuronales es la misma definición sino que se le van agregando más neuronas para su procesamiento entonces en qué consiste una red neuronal que tienen el dibujo de una red neuronal entonces consiste en unidades de procesamiento que intercambian datos e información se utiliza para reconocer patrones incluyendo imágenes manuscritos secuencias de tiempo tendencias financieras optimizaciones probabilidades etcétera y tienen capacidad de ir aproximando valores que se puedan estudiar a futuro entonces es un poco la mezcla entre probabilidades y estadísticas un poco mejora de entre ellos por ejemplo se pueden utilizar para clasificar imágenes que es una de las funciones más utilizadas hoy en día entonces hoy en día se utiliza para detectar por ejemplo rostros de personas y de entre esas seleccionar las que son las las imágenes más probables entonces no sólo pueden detectar personas sino que también pueden colocarle unas etiquetas y poder dar con esa actitud aquí en persona está referida a esa foto o bien puede identificar animales o objetos eso es lo que refiere a a identificar patrones o imágenes también se usan en con el tema manuscritos con el tema ocr que es escanear una imagen y poder entender lo que está pasando en esa imagen si tiene caracteres entonces tomar y convertir esa imagen a caracteres y poder analizar qué es lo que está en esa imagen por ejemplo pueden tomar una foto de un local comercial y donde están las inscripciones de los productos y sus precios y de esa de esa imagen entonces se convierte a información de caracteres y se puede analizar eso en una base de datos o guardar eso en una base de datos por ejemplo y ahí se puede estar guardando una base de datos de productos y sus precios por ejemplo o bien como tienen muchas herramientas poder traducir el texto entonces google lens por ejemplo tienen la función de tomar una foto y utilizar la característica del google translator cambiar esa cadena de caracteres a otro idioma entonces si no entendemos y si vamos de viaje a algún sitio que no manejamos en su su lenguaje ni ni como ni su idioma entonces quitamos fotos y traducimos eso se hace gracias a la inteligencia artificial con unos algoritmos de redes neuronales vamos a ver nosotros otras librerías en esta materia donde básicamente vamos a poder trabajar con esas imágenes pero el tipo de algoritmo como en el cual se hace se denomina de otra forma y fue desarrollado de otra forma y esto de las redes neuronales se escribe de otra forma pero el resultado es lo mismo o sea de cualquier forma como se haya desarrollado el algoritmo o se utiliza una u otra librería el resultado es lo mismo nosotros vamos a ver la librería de opencb en otras clases y vamos a ver el reconocimiento de patrones bueno ahora solo vamos a ver las redes neuronales en lo que corresponde a esta clase bueno entonces tenemos las clasificaciones de las redes neuronales artificiales donde se define un modelo a partir de un modelo biológico entonces a partir de las neuronas que tienen el cerebro humano entonces se define un modelo computacional a partir de ese modelo biológico y ahí se ven como como se comportan esas redes y como simularlos en sistemas informáticos a partir de estos sistemas biológicos que es básicamente una tentativa a tratar de entender cómo funciona el cerebro o por lo menos tratar de aproximarlo ya que es casi imposible poder llegar hasta ahí hasta cómo funciona el cerebro por lo menos de forma matemática de forma matemática aquí estamos tratando de definir lo que es una neurona definiendo unos modelos probabilísticos más que nada entonces el modelo está dirigido hacia una aplicación este modelo no tiene que guardar similitud con los sistemas biológicos de hecho no lo hace tiene sus diferencias solamente trata de utilizar los conceptos puestos ahí pero de forma matemática entonces se resuelve estas cuestiones de generar neuronas y su arquitectura está fuertemente ligada a las necesidades de las aplicaciones a las cuales están diseñadas bueno entonces una red neuronal es una nueva forma de computación inspirada en el modelo biológico es un sistema de computación que está compuesto de un número de elementos simples que ya vimos en la clase pasada que se denomina perceptron que es una sola neurona y aquí se unen un montón de estos simples elementos y conforman lo que es una red neuronal propiamente dicha entonces una definición sería esta que está marcada aquí las redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples usualmente adaptativos y con una organización jerárquica las cuales interactúan con el objeto del mundo real del mismo modo que lo hacen los sistemas nerviosos biológicos entonces inspirado en los modelos de comunicaciones del sistema nervioso es lo que aparece en estas redes neuronales estas redes neuronales son capaces de aprender de la experiencia generalizar casos anteriores a nuevos casos de actuar características esenciales a partir de entradas que representan información ya sea relevante o no entonces puede distinguir entre esos y lo más importante es que presenta un número de características semejantes a la del cerebro humano de las cosas que se pueden hacer con las redes neuronales uno de ellos es el aprendizaje adaptativo que es la capacidad de aprender a realizar tareas basadas en el entrenamiento o la experiencia inicial ya vimos en la clase pasada que es una función matemática que multiplica las entradas por un peso que generalmente viene del inglés weight entonces que es un peso y lo que se hace es al iniciar el algoritmo básicamente ustedes le asignan un valor aleatorio a esos pesos y conforme el algoritmo va aprendiendo entonces se van a modificar esos pesos entonces a eso se le llama que está aprendiendo y una de sus características es que tiene un mensaje un aprendizaje adaptativo donde se van a modificar cada uno de los pesos hasta que más o menos se acomoden de forma aleatoria y de un resultado que es lo que nosotros esperamos también tiene la auto organización una red normal puede crear su propia organización y representación de información que recibe mediante una etapa de aprendizaje entonces aquí se están dando cuenta que lo más importante es esa función que activa por un lado que se activa dado el valor que genera esa función también es tolerante a fallos en el sentido de que si una parte de esas redes neuronales no funcionan las otras siguen funcionando a eso se refiere con tolerancia a fallos también tienen operación en tiempo real ya que algunos modelos están realizados con computadores y otros con algunos dispositivos electrónicos de alta velocidad entonces existen algunas redes neuronales que funcionan en tiempo real también permiten la excepción dentro de tecnologías existentes ya que pueden obtener en varios chips especializados de redes neuronales por ejemplo podemos decir que algunos celulares tienen algunos programas instalados de reconocimiento que utilizan algoritmos de inteligencia artificial o inclusive algunos chips de computadoras o algunos chips de electrónica que están en alguna placa conectados y que tienen la función de inteligencia artificial utilizado en la red general inclusive entonces se pueden aplicar en diferentes tecnologías o cámaras cámaras de alta definición que tienen esa tecnología o ese software incorporado de las redes neuronales bueno entonces aquí veamos lo más importante que es el aprendizaje adaptativo que es esa capacidad que tiene de poder reorganizarse para que sea más óptimo su aprendizaje entonces la capacidad de aprendizaje adaptativo es una de las características más atractivas de estas redes esto es que aprenden a llevar a cabo ciertas tareas mediante un entrenamiento con ejemplos ilustrativos cada una de las redes neuronales artificiales pueden aprender a diferenciar patrones mediante ejemplos no es necesario que el programador elabore un modelo a priori ni necesita de especificar las funciones de la distribución de probabilidad entonces con ciertas estructuras el algoritmo reaprende y va aprendiendo modificando esos valores de pesos W entonces en cada iteración o en cada ciclo de repetición entonces él se va mejorando y se va adaptando a lo que se necesita por ejemplo imagínense que tengan una base de datos con fotos de rostro con fotos de rostro de personas imagínense que tengan mil fotos de personas entonces la idea es poder entrenar a estos sistemas para que puedan reconocer los rostros de las personas entonces se le va pasando al algoritmo para que pueda interpretar cada una de esas fotos entonces lo que está haciendo es interpretar patrones y a partir de esos patrones entonces puede saber si es el rostro de una persona o un animal o un objeto lo que está en la foto y eso es es lo que nosotros ya tenemos bastante experiencia en el desarrollo de software a partir de esas librerías hoy en día ustedes ya no necesitan aprender cómo se crea una red neuronal lo único que necesitan es saber utilizar las funciones que ustedes pueden encontrar en los lenguajes como por ejemplo python python es una de las herramientas bases con los cuales hoy en día se pueden hacer en inteligencia artificial de las redes neuronales y ya existen esas librerías ustedes lo único que tienen que saber es cómo crear esa red neuronal saber qué tipo de red neuronal van a utilizar y cargar los modelos que van a utilizar y luego pasar la foto y con el sistema de entrenamiento entonces el algoritmo hace y crea archivos que nos permiten reconocer esos patrones entonces es eso también tiene el sistema de auto organización las redes neuronales emplean su capacidad de aprendizaje adaptativo para auto organizarse esa misma información para que él se pueda clasificar entonces poder decir estas fotos son de personas estas fotos son de animales y estas fotos son de muebles por ejemplo entonces tienen esa capacidad de poder hacer y poder aprender mientras que el aprendizaje es la modificación de cada uno de los elementos de forma procesal la auto organización consiste en la modificación de la red neuronal completa para llevar a cabo un objetivo específico que es la clasificación entonces su objetivo es la clasificación y como lo estaba diciendo ya puedo hoy en día reconocer por ejemplo algunas especies de animales o algunas especies de plantas entonces el proceso de dividir por grupos es el tema de la clasificación o estos son personas las que están en la foto o estas son semillas para para la siembra entonces tienen toda esa capacidad de que las fotos puedan ser evaluadas y clasificadas dentro del mismo algoritmo este auto aprendizaje entonces proporciona una relación que provoca la generalización que es la facultad de las redes neuronales de responder apropiadamente cuando se las presentan dadas situaciones en las que no habían sido expuestas anteriormente de hecho con el set de pruebas que se elabora con la base de datos de rostros cuando está corriendo el sistema y ustedes por ejemplo pasan frente a una cámara donde están definidas que y tienen ese algoritmo entonces el proceso de reconocimiento facial automáticamente ya va a reconocer que ustedes son también una persona entonces a partir de esa generalización y de esa clasificación que hace para situaciones diferentes él es capaz o el software es capaz de identificar esos patrones y decir probablemente tiene un porcentaje de que en la foto estás una persona entonces inclusive te puede dar una probabilidad del 99 o 100% de que en esa foto está una persona o están varias personas inclusive en algunos en algunos algunas librerías tienen preparadas para saber el estado de ánimo de esas personas y van a ver por ejemplo en algunas redes sociales que tienen la etiqueta están felices o alguna información adicional que se le agrega a esas fotos a esos reconocimientos bueno con el tema de tolerancia a fallos como les dije es que básicamente aunque tengan una información incompleta o parte de esas redes no funcionen esta tolerancia a fallos es lo que nos permite que imagínense que tengan varias computadoras y cada una de esas computadoras sea un nodo de esa red entonces una red de servidores que está funcionando cuando una de esas computadoras no funcionan otras pueden seguir funcionando entonces tiene una tolerancia a fallos como es una cantidad de n elementos de cada uno de esos nodos que componen esa red si no funcionan uno o dos puede seguir funcionando las redes neuronales evidentemente baja su productividad pero puede seguir funcionando entonces las redes pueden aprender a reconocer patrones como ruido distorsiones etc. y lo que hacen generalmente son filtrados para mejorar la imagen o el sonido imagínense ustedes que el sistema es capaz de quitar una foto y están en un en un cuarto donde no haya mucha iluminación entonces el algoritmo es capaz de poder introducir la iluminación o si están sobre iluminado puede agregarle entonces más contraste entonces pasa mucho por el tema de filtros o si en la imagen que la información en este caso es una imagen de sonido y ahí si tienen mucho ruido de fondo se puede eliminar eso entonces si hay fallos o imperfecciones se pueden ir mejorando las redes pueden seguir realizando su función con cierta degradación por supuesto aunque se destruya parte de esa red y así como les dije si tienen diez nodos y cinco nodos están desconectados o no funcionan actualmente y los otros cinco pueden seguir haciendo el trabajo evidentemente va a ser mucho más lento y la solución probablemente no sea la más óptima pero igual sigue funcionando para esto lo que se hace son sistemas con cierto grado de redundancia entonces en vez de colocar solo diez neuronas se colocan veinte entonces tenemos más neuronas por si algunas no estén funcionando las otras puedan tomar su lugar a eso se refiere con tolerancia a fallos bueno con el caso de operaciones de tiempo real existen circuitos o situaciones en que la respuesta debe ser bastante rápida entonces aquí se implementan soluciones en paralelo generalmente una red neuronal puede funcionar en un ambiente monotarea como puede ser un sistema operativo con un solo hilo de ejecución pero también pueden funcionar en tiempo real con varios hilos de ejecución entonces varios procesos que están funcionando de forma paralela ya sea que sea un sistema realmente en paralelo o sea solamente un sistema que se está ejecutando en varios hilos y eso ya depende del sistema de computación con el que se cuente con las tecnologías de computación que se cuenten puede ser una sola computadora puede ser una computadora con muchos núcleos o puede ser un montón de servidores que todos que todos ellos estén interactuando al mismo tiempo entonces depende de esas características para que puedan funcionar en tiempo real o puede ser un circuito de electrónica imagínense que por ejemplo tengan un drone o básicamente un misil que tenga esa capacidad de inteligencia artificial tiene que ser lo bastante rápido posible para poder interactuar con ese con el medio para no causar destrozos entonces tiene que ser su operación en tiempo real para poder reaccionar lo más rápido posible entonces aquí el otro es fácil de inserción dentro de la tecnología existente entonces van a ver que actualmente en casi todas las tecnologías están las redes neuronales funcionando por ejemplo tienen en los sistemas de google map un montón de algoritmos ahí o tienen por ejemplo en los vehículos autotripulados en los que no tienen chofer entonces ahí también tiene un montón de reconocimientos de imágenes y patrones o bien reconocimiento de caracteres o bien reconocimientos de voz humana entonces tienen todos esos elementos y se están insertando cada vez en mayores cantidades de tecnología existente bueno aquí tenemos el modelo biológico que es básicamente esto es una red neuronal biológica que es lo que está en el cerebro humano entonces tomado de esto entonces esto es una neurona y esto también y estos son las conexiones que tienen entre neuronas y neuronas que es básicamente el sistema nervioso de las personas y de aquí se tomaron las ideas entonces se estima que en el cerebro humano por ejemplo contiene más de cien mil millones de neuronas y como saben las neuronas se interconectan entre otras como una red neuronal y de ahí es la idea de que podamos llevarlo a los sistemas de cómputos inclusive tienen como si fuera estos sistemas tolerantes a fallos ya que hay veces que con el tiempo o por algunas circunstancias las neuronas humanas realmente mueren en ese otro caso las neuronas por ejemplo las personas que tengan pérdida generalmente ocurre con las personas mayores conforme pasan la edad entonces muchas personas pierden la memoria o por algún trauma que tengan un choque por ejemplo un accidente las personas tienen ciertas características de estas redes neuronales biológicas y por ejemplo hay personas que en algún momento dado pierden ciertas ciertas capacidades de motricidad o de poder interpretar estas neuronas pero igual la persona sigue viva y sigue interactuando aunque mueran en alguna de sus neuronas igual puede seguir relacionándose con las personas hasta cierto grado de facilidad o de dificultad entonces tienen eso también las redes neuronales y las conexiones entre ellas se denominan sinapsis eso vamos a ver enseguida entonces las conexiones entre estas redes neuronales se denominan sinapsis y constituyen la clave para el procesamiento de información entonces gracias a estas a estos diseños que básicamente se diseñaron en los años 1800 acá cada uno de esos biólogos y médicos y especialistas cada uno fueron básicamente diseñando a mano estas primeras formas de lo que constituyen las neuronas y fueron la inspiración para lo que hoy en día son las redes neuronales artificiales que son las redes neuronales de la informática bueno aquí tenemos los elementos constitutivos de las redes neuronales biológicas que también se utilizan dentro de las redes neuronales artificiales que son de la informática y acuérdense de estos tres nombres que vamos a ver tenemos las dendritas el axón y la sinapsis son los tres elementos principales que nosotros tenemos que saber bueno que son las dendritas son las vías de entrada de señales que combinan en el cuerpo de la neurona entonces si esta es nuestra neurona entonces nuestro punto de entrada entonces constituye las dendritas por ejemplo en una persona su unidad de entrada lo constituyen los poros de la piel y la nariz y la boca por ejemplo con la boca nosotros nos alimentamos entonces para un humano su vía de entrada viene a ser la boca por ejemplo que es la forma con la cual normalmente nos alimentamos y para las neuronas son las dendritas su vía de entrada luego tenemos el axón que es el camino de salida de la señal generada por las neuronas así como tenemos unas entradas también tenemos una salida que es lo que se denomina axón el axón por ejemplo en algún ser vivo un protozoario muy básico serían por ejemplo algunas sustancias que eliminan en su medio ambiente o por ejemplo algunos de los compuestos que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo entonces que se agregan algunas sustancias por ejemplo adrenalina por ejemplo entonces es una sustancia que se elimina o que se genera o el cortisol por ejemplo entonces son sustancias que genera el cuerpo o la insulina por ejemplo entonces son sustancias que que se generan y constituyen la salida en el caso de una red neuronal evidentemente esa información o por lo menos la información que tenemos que nos suministran es que básicamente o dicen o sea no sabemos todavía en la ciencia cierta que es lo que se transmite acá pero que generalmente la gente supone que es una energía que se va de un punto a otro entonces se dice que todo nuestro cuerpo está cargado de energía y básicamente se supone que lo que va acá esa información es cierta capacidad o cierta cantidad de energía que va desde uno a otro es decir que es una energía la que ingresa la dendrita y es una energía la que genera el axón entonces tenemos entradas y salidas que son en realidad información que se transmiten entre una neurona y otra generalmente como es una red neuronal la salida de una de ellas constituye la entrada de otra se fijan acá esta es una neurona y esta es otra la salida de una de las neuronas constituyen el punto de entrada de la otra entonces si aquí tiene una red neuronal con más nodos entonces la salida de uno es la entrada de otro y así sucesivamente se va a formar esta esta red neuronal y por último nos queda saber lo que son las sinaxis y son las unidades funcionales y estructurales elementales que median entre las interacciones de las neuronas entonces estos elementos que interconexionan las entradas y las salidas o una neurona entre otras son las sinaxis entonces tenemos dendritas las entradas axón las salidas y la sinaxis son la interconexión entre una y otra entonces son las estructuras elementales que median de la interacción de las neuronas entre una y otra tomando esa definición del modelo biológico este es la red neuronal artificial que es un modelo matemático que se tomó gracias a la idealización de este modelo biológico y veamos sus partes cada uno de estos elementos constituyen sus entradas y cada uno de estos elementos constituyen sus salidas y lo que media aquí es una función que es una función matemática que es la que va a activar cada una de las salidas y la que median aquí son cada uno de estos pesos W que más o menos ya les había explicado la clase pasada que son las que se van acomodando para que estos valores de las redes neuronales puedan ir reaprendiendo entonces tenemos por un lado las entradas y acá ven este otro que es básicamente un elemento de activación directo y estos otros que son elementos de activación indirecto este elemento de activación directo entonces puede generar por ejemplo un 1 o un 0 si le vamos a activar en forma binaria y acá se dan cuenta que este no tiene el peso W y en cambio estos si tienen los pesos W este directamente puede activarlo y ya queda su salida activada en cambio de estos otros dependen de cierta función para que se puedan activar eso es el modelo en sí matemático que tienen aquí y este es el perceptron de una sola neurona artificial que ya le estoy explicando en la clase pasada y tienen estos tres elementos que le estuve explicando recién tienen aquí las dendritas que son las entradas la sinaxis que que son las las interacciones entonces y la acción que son las salidas entonces estas señales de entrada son las dendritas estas señales de salidas que están aquí que están aquí las salidas que están acá son el axón y la sinaxis es esa función misma bueno y ahora les muestro ya el modelo completo de lo que es un perceptron y les muestro aquí el modelo completo entonces las señales se denominan cada una de las entradas se denominan por la letra x entonces es x1 x2 x3 x4 x5 xn entonces a cada una de las señales se denomina x y a cada a cada señal de entrada se le asocia un peso matemático aleatorio que se denomina w y entonces lo que hacemos es asignarle cada w a cada una de las entradas entonces a x1 le corresponde su peso que es w1 a x2 le corresponde su peso que es w2 a x3 le corresponde su w3 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de entrada a estos pesos se le llaman pesos sinápticos aquí a los que ven aquí entonces tenemos dendritas axón y los pesos sinápticos estos pesos sinápticos son los que se van a generar al iniciar con valores aleatorios al iniciar el algoritmo y luego en un ciclo de repetición dentro de un ciclo de repetición se van a ir cambiando estos valores también de forma aleatoria y cuando se reordenan estos valores a su forma más óptima entonces va a ocurrir una salida entonces esa salida puede ser un valor 0 o un valor 1 generalmente lo tienen de esta forma un valor booleano que es un 1 o un c entonces esta función es una función matemática que va a generar un 1 o un 0 bueno y como se forma eso aquí tienen las fórmulas básicamente es f de x esta fórmula y es la multiplicación de cada uno de sus pesos por su W entonces multiplicamos la entrada 1 por su W1 y vamos sumando acá ven tiene una sumatoria entonces es x1 por W1 lo tienen acá x1 por W1 es una función de sumatoria entonces ponen el signo más acá es x2 por W2 es x2 por W2 acá está mal la diapositiva es un 2 este es x2 por W2 y acá le pongo xn por WN entonces sería este último por ejemplo y así sucesivamente bueno más una función de umbral de activación voy a irme para atrás otra vez en el dibujo aquí esta es la función umbral de activación que es independiente a estos a estas entradas x1 x2 xn y directamente si yo le ingreso este valor se activa es como por ejemplo si yo le piso el pie a una persona evidentemente va a gritar entonces sería esto si yo por ejemplo agarro y le pego y le pego a una persona va a reaccionar entonces cuando ingresa este valor directamente va a hacer que este valor quite un valor a su salida independientemente de cada uno de estos pesos W entonces es la forma de reaccionar directo entonces entonces nuestras funciones cada una de las entradas multiplicadas por su peso más todas las entradas que existan más un umbral de activación que es el que figuraba aquí que tenía directamente una entrada bueno eso genera una función y esa función imagínense que este es un valor numérico el que va a quitar y ese número puede ser un valor 0 o 1 entonces aquí es donde se decide si esa función de activación va a quitar un 1 o un 0 entonces esta información es escalón y es binario entonces es prendido o apagado de algo este es en el formato más común bueno donde esta función de activación es una función escalón se dan cuenta que este es un 0 y este es un 1 entonces esta función de activación es escalón ya que nos devuelve valores 0 y 1 y acá podemos hacer por ejemplo la función and y or entonces puedo hacer y lógico y o lógico con una tabla de verdad a partir de este perceptor pero a partir de eso yo puedo generalizar eso y tener entonces todas las funciones que necesito tengo en mi red neuronal bueno como dijimos la clase pasada básicamente la la función de un perceptron generalmente es solo binario y es muy básico entonces para solucionar ese problema entonces se mezclan un montón de perceptron y forman una red como ven aquí y esto es lo que se denomina una red neuronal la red neuronal tiene tres capas a una de las capas se denomina capas de entrada a otra se denomina capa oculta y a la otra se denomina capa de salida se la denomina así porque van a ver que los extremos que están acá corresponden a la capa de entrada y este otro corresponde a la capa de la salida y los elementos que están en entre las capas de entrada y la capa de salida se denomina capa oculta cuando se habla de matching learning básicamente tienen esta estructura así pero cuando se habla de deep learning deep es más profundo entonces es una aplicación especial de las redes neuronales donde básicamente se aumentan estas capas ocultas entonces se aumentan estas capas ocultas y el algoritmo funciona como deep learning entonces aquí básicamente el algoritmo es más autónomo y es una red neuronal donde básicamente esta información que genera es la salida entonces aquí tenemos la entrada de nuestro sistema y luego básicamente este genera su propia salida pero es entrada para otras neuronas y entonces aquí pueden haber un montón de capas ocultas acá tengo la capa de entrada la capa oculta las capas ocultas pueden ser varias y las capas de salida y dice la misma constituida por neuronas interconectadas y arregladas en tres capas entonces este último puede variar los datos ingresan por medio de una capa de entrada pasan a través de las capas ocultas y salen a las capas de salida entonces pueden seguir la línea aquí y ver ese comportamiento entran por la capa de entrada se procesan eso genera su propia salida eso vuelve a ingresar a estas otras capas intermedias que se denominan capa oculta esto puede ir creciendo aquí y estas generan otras salidas que van a ir hacia esta dirección y se van a procesar por último aquí y esta es la capa de salida y esta capa de salida genera por su nombre que dicen las salidas de los algoritmos entonces es eso pasan a través de la capa oculta y salen a través de la capa de salida cabe mencionar que la capa oculta puede estar constituida por varias capas como aquí como les dije aquí esto puede pueden tener mayores cantidades de interacciones y más nodos que están acá que constituyen el que constituyen estos nodos de la capa oculta eso es lo más importante que puedan entender que a partir de un perceptron que es esto o una sola neurona que está aquí se puede generar varias capas y estas capas se denominan capas de entrada capas ocultas y capas de salida y esta es la configuración normal de una red neuronal cuando utilicen cuando utilicen una librería entonces ya a más alto nivel para generar una red neuronal ya van a poder definir cuáles son las capas y las cantidades de los nodos que necesitan ustedes pueden definir cuantos nodos de capa oculta van a utilizar mientras más cantidades de capa oculta agreguen su algoritmo va a ser mucho más fiable pero tienen que buscar un equilibrio entre entre la cantidad de memoria que van a requerir ya que van a agregar más capas ocultas ocultas y va a ocupar mayor espacio de memoria y también el procesamiento se va a volver más lento entonces hay veces que van a tener que reducir estas capas ocultas salvo que tengan una supercomputadora entonces no van a tener problemas pero si tiene una computadora de escritorio entonces el procesamiento de estas capas ocultas es un poco más más lento entonces van a tener que promediar o van a tener que probando cuál es la cantidad promedio generalmente los ejemplos que van a utilizar ya están seteados a ciertos valores así que no van a tener problemas con respecto a elegir x cantidad de capas de entrada o x cantidad de capas ocultas bueno entonces eso es lo principal que necesitan saber entonces una red neuronal entonces está compuesta básicamente este modelo que es un modelo matemático donde tienen cada una de las entradas por su peso W y esto es lo que se acomoda y se denomina aprendizaje esto es en realidad lo que aprende y con esto se genera una función matemática que es la sumatoria de cada una de esas de cada una de esas entradas por sus pesos más un umbral hacen toda esta sumatoria y de ahí nos sale si una salida va a ser 0 o 1 ok esta función de activación existen de diferentes tipos el modelo más más fácil de utilizar es el que ven acá de escalón ya que evidentemente solo genera 0 y 1 y solamente o viene en un en una posibilidad de que esta función sea 0 o sea 1 o de un valor negativo o un valor positivo entonces solamente esos son los estados que puede tener este pero esta función de activación puede ser una función de matemática totalmente diferente a la que ven acá y después les voy a mencionar cuáles pueden ser por ejemplo otros modelos matemáticos que se pueden usar para esas funciones y ahora vamos a hablar sobre esta función de activación que es básicamente lo que decide la salida entonces esta función de activación cuando nosotros calculamos esto nos pueden dar valores de 0 o 1 o valores positivos y negativos eso es lo que básicamente en una función escalón o una función boleana nos puede facilitar aquí bueno y acá habla exactamente de esas funciones de activación entonces vamos a leer un poco de eso todas las neuronas que componen la red se hallan en cierto estado entonces puede ser un estado 0 y 1 que nos devuelve podemos decir que hay dos posibles estados en reposo o excitado a lo que se denomina estados de activación y cada uno de los cuales se le asigna un valor los valores de activación pueden ser continuos o discretos además pueden ser limitados o ilimitados si son discretos suelen tomar un conjunto pequeño de valores o bien valores binarios en notación binaria el estado de activo puede ser un 1 y se caracteriza por la emisión de un impulso por parte de la neurona potencia de acción mientras que un estado pasivo se le indicará con un valor 0 entonces esta función de activación puede ser que no active con un valor 0 o que active con un valor 1 entonces esto genera valores de su salida 0 o 1 es lo mismo que si a ustedes se le pincha con una aguja y no le pinchan fuerte entonces no van a sentir dolor y no van a reaccionar entonces la salida que ustedes van a producir como persona es un valor 0 pero si la persona es malintencionada entonces le pinchan con con una aguja y les produce dolor entonces su primera reacción va a ser que van a gritar o van a querer pegar a la otra persona entonces ahí van a activarse con un valor 1 y de la misma forma entonces estas neuronas o están dormidas o se activan en algún momento dado esos valores en su forma en matemática más básica solamente va a devolver un 1 o un 0 o en algunos casos como muestra acá también puede devolver en intervalos menos 1 o 1 entonces depende de cómo se hace el el algoritmo entonces puede dar valores 0 o 1 o valores entre menos 1 y 1 ya depende del programa ahora en sí o de la librería así que utilicen lo más normal es que sean valores 0 o 1 pero también pueden ser valores menos 1 y 1 que viene a ser casi la misma cosa entonces en otros modelos se considera un conjunto contiguo de estados de activación en cuyo caso se le asigna un valor entre 0 y 1 que es lo más normal o bien un intervalo entre menos 1 y 1 generalmente siguiendo una función sigmoidal que vamos a ver después en un vídeo que es una función sigmoide generalmente se usa o escalón una función sigmoide la función sigmoide es la que da estos valores porque es una función matemática que vamos a ver enseguida que dan este tipo de rango entonces dependiendo del tipo de función matemática que nosotros elijamos entonces las salidas van a ser diferentes bueno aquí tienen cuatro tipos de salidas que se pueden utilizar en esa función entonces esta función que teníamos aquí definida esta función f de x en el primero de los casos es como vimos acá es valores 0 y 1 entonces esta función es escalón ok entonces me voy hasta ahí y una de ellas es la función de escalón acuérdense de eso una de ellas es la función escalón entonces acá son valores 0 y 1 ok otra es una función lineal y mixta entonces aquí esta es una función lineal aquí tiene solamente dos valores posibles aquí pueden como ver como una línea recta pueden tener varios valores posibles y la función mixta entonces es una mezcla de una función escalón más una función lineal entonces aquí tienen la función escalón y acá tienen la línea o sea depende del de las funciones que ustedes elijan van a tener estas salidas la función sigmoidal que es esta que tienen en estos dibujados acá que básicamente si se acuerdan esto tiende a 0 hacia esta dirección y este tiende hacia un valor hacia esta dirección entonces tienden hacia esos valores pero no llegan entonces aquí se dan cuenta que sube esto y no llega a 0 por ejemplo entonces o no llega a 0 entonces esta es una función sigmoidal que básicamente tiene asíntotas aquí y aquí que es como unos límites a los cuales tiende pero no llega bueno eso evidentemente porque es una función que utiliza límites bueno y dentro de dentro de esta misma función sigmoidal lo que hacen es es hallar básicamente a esta función básicamente además de hallar los límites van a darse cuenta que lo que hacen es la derivada ya que los límites y las derivadas todos están relacionados entonces esta función sigmoidal es otra opción después tiene otra opción que es gaussiana que ven aquí con esta campana entonces es otra función para programar de forma simple o bien se puede programar en escalón o bien esta sigmoide la más simple es esta función escalón ya que básicamente son valores booleanos y esta también puede dar pero esta ya utiliza algunas funciones matemáticas que les dejo en el material en video enseguida para poder explicarles de hecho nos vamos a hacer muy exigentes para poder entender pero tener ciertas ideas de cómo se forman estos vamos a ver enseguida y ahí tenemos entonces terminado la clase y lo que voy a hacer ahora es compartir algunos videos para poder entender de hecho yo le puse en la tarea para que ustedes puedan ver lo que es la función sigmoide le puse el mismo video y le puse la función ahí y debajo le deje un código en python donde básicamente ya le indique que es lo que tienen que copiar y pegar en la tarea entonces es muy fácil pero quiero que puedan ver el video para que puedan entender que es una sigmoide y donde se utiliza en la red neuronal antes de demostrar en la sigmoide voy a mostrarles cómo funciona la función de activación entonces eso primero ya que básicamente le estuve mostrando en el en el gráfico que existe una función de activación y ahora les voy a explicar con el video más sobre la función de activación hola a todos y bienvenidos a codificando bits el lugar donde aprenderán todo acerca de la inteligencia artificial el deep learning y la ciencia de los datos les recuerdo que si quieren ver más detalles pueden visitar mi sitio web codificando bits punto com en este video les voy a hablar de la función de activación muy usada en todas las arquitecturas de deep learning que veremos más adelante bien en un video anterior cuando hablábamos de la regresión logística y cuando hablamos de las deep neural networks mencionábamos que cada una de estas arquitecturas está conformada por un elemento esencial que es la neurona simple y la neurona simple se encarga de tomar unos datos de entrada y de llevar a cabo unas operaciones una de ellas es la transformación que es lo que vemos acá la transformación de los datos que vemos acá entre paréntesis y después de realizar esa transformación viene un elemento importante que es la función de activación que es el tema del video de hoy de lo que vamos a hablar una característica importante es que siempre en toda neurona esa función de activación es no lineal entonces hoy vamos a hablar de las tres principales funciones de activación que se usan en los modelos de deep learning vamos a ver las características y las desventajas y las ventajas de algunas de ellas la función sigmoidal la vemos acá es la que se usa precisamente en los modelos de regresión logística cuando yo quiero clasificar los datos en dos categorías entonces vemos acá su comportamiento en el eje horizontal está el dato de entrada z que es la transformación que se hace inicialmente puede tener cualquier rango de valores desde negativos hasta positivos pero la característica importante de la función sigmoidal observen ustedes que no es un comportamiento lineal no se ve una línea recta es un comportamiento evidentemente no lineal y lo que vemos acá la característica importante de la sigmoidal es que el rango de valores de salida el eje vertical está entre 0 y 1 precisamente porque queremos clasificar los datos en dos categorías que generalmente son la categoría 0 y la categoría 1 independientemente del significado particular que estas categorías tengan para los datos que estamos clasificando entonces esta es la función sigmoidal pero tiene un gran inconveniente y es lo que estamos resaltando acá en color rojo y es que para ciertos valores de entrada si son muy negativos la función sigmoidal se satura es decir se mantiene prácticamente en 0 para ese rango de valores y lo mismo ocurre cuando los valores de entrada son positivos y muy altos se satura al valor de 1 ¿cuál es el inconveniente de esto? recuerden que en el entrenamiento se calcula una función de error y esa función de error compara la salida en este caso por ejemplo de la neurona con la categoría que asigna la neurona durante el proceso de clasificación con la categoría a la que realmente pertenece cada uno de los datos entonces ¿qué pasa? que como esta sigmoidal presenta saturación esos datos de salida de esa clasificación en muchas ocasiones casi siempre va a estar en el valor 1 o en el valor 0 no va a tener valores intermedios y eso hace que durante el entrenamiento no se observen muchos cambios en ese proceso de clasificación y recuerden que el método del gradiente descendente funciona o permite calcular el mínimo de la función de error basado en esos cambios entonces cuando la función se satura pues los cambios son mínimos y el proceso de entrenamiento puede tomar mucho más tiempo o puede ser que no converja al mínimo que estamos buscando entonces esta es la gran limitación de la función sigmoidal además del hecho de que piense que la salida siempre es positiva entonces esto también afecta un poco la convergencia del algoritmo del gradiente descendente luego en algún momento se pensó en una alternativa a esta función sigmoidal y se propuso la función tangente hiperbólica que es la que vemos acá también es una función no lineal perdón se parece mucho a la función sigmoidal la diferencia importante es que a la salida el rango de valores no está entre 0 y 1 sino que está entre menos 1 y 1 entonces ese problema de asimetría que tenía la sigmoidal porque los valores eran siempre positivos a la salida acá en parte la tangente hiperbólica lo resuelve porque los valores van a ser tanto negativos como positivos pero a pesar de eso la tangente hiperbólica tiene exactamente el mismo problema de la función sigmoidal y es que se satura cuando los valores de entrada son muy negativos o muy positivos se satura en menos 1 y en 1 esto también entonces es un problema para el algoritmo del gradiente descendente porque probablemente no va a converger de forma rápida o no va a llegar al mínimo en absoluto después de esto entonces esto fue estas son las funciones de activación que se usaron hasta hace algunos 10, 12 años aproximadamente pero luego otros autores vinieron y desarrollaron esta función que se llama RELU esa función RELU es la sigla correspondiente Rectified Linear Unit unidad lineal rectificada y tiene este comportamiento es una función no lineal es decir a pesar de que la mitad derecha después de Z igual a 0 en adelante la función tiene un comportamiento como una línea recta antes de eso tiene un comportamiento totalmente diferente es 0 para todos los valores negativos de entrada entonces es una función realmente que es no lineal lo importante de esta función fíjense que es muy sencilla realmente simplemente toma los valores de entrada si son negativos los hace 0 y si son positivos la salida es exactamente igual a la entrada esa es la función RELU y lo que se observa acá es que el problema de saturación que tenía en la función sigmoidal y la función tangente hiperbólica la función de activación tangente hiperbólica ya en este caso no aparece no hay una saturación porque el rango de valores de salida puede estar entre 0 y cualquier valor tan alto como queramos dependiendo de cuánto sea el valor de entrada z entonces ya esta función no tiene esas limitaciones y por tanto cuando se utiliza el algoritmo del gradiente descendente para entrenar un modelo usando esta función de activación generalmente converge mucho más rápido bien entonces esta es la gran ventaja de esta función por tanto en resumen lo que podemos decir es que cuando se implementen modelos de deep neural networks o de deep learning generalmente en las capas ocultas se sugiere casi siempre usar este tipo de función de activación la función y dejar la tangente hiperbólica o la sigmoidal o la función softmax que es la que se utiliza en la regresión multiclase dejarla únicamente para la capa de salida en el momento ya de realizar la clasificación esa es como la sugerencia de uso de este tipo de funciones de activación bien esto ha sido todo recuerden que en la descripción del video encontrarán el enlace a codificandobits.com donde podrán ver los detalles de estas funciones de activación gracias por haberme acompañado no olviden suscribirse al canal y visitar mi sitio web codificandobits.com hasta luego bueno y para terminar entonces ahora les voy a mostrar este otro vamos a ver la función sigmole en 5 minutos y si la vez pasada fue un desastre al tratar de enseñarla en tan solo 2 minutos así que empecemos por lo básico estoy utilizando python vamos a implementar la función sigmole lo primero que voy a hacer va a ser importar esta biblioteca mat la función sigmole es extremadamente simple 1 entre 1 más exponencial de menos z la función sigmole en 5 minutos y si la vez pasada fue un desastre al tratar de enseñarla en tan solo 2 minutos así que empecemos así que empecemos por lo básico estoy utilizando python vamos a implementar la función sigmole lo primero que voy a hacer va a ser importar esta biblioteca mat la función sigmole es extremadamente simple 1 entre 1 más exponencial de menos z la interpretación de la función sigmole es que va a nopear un puntaje a una probabilidad la probabilidad de la clase positiva una vez que nuestro modelo de aprendizaje nos da este puntaje la función sigmole la va a convertir a una probabilidad es decir algo entre 0 y 1 y en este caso podemos ver que la probabilidad es muy alta la probabilidad de la clase positiva es 0.999 es casi 1 esa es una característica muy útil de esta función le puedes pasar cualquier número real y te va a devolver siempre un número su dominio son todos los números reales una característica una característica importante de esta función es que en 0 la probabilidad es 0.5 de esta manera definimos la clase positiva como aquella que tiene probabilidad mayor que 0.5 y la clase negativa como aquella que tiene probabilidad menor o igual a 0.5 por ejemplo pensemos que nuestro puntaje fue de menos 0.23 esto nos da algo menor que 0.5 por lo tanto estaríamos prediciendo la clase negativa en resumen esta función nos ayuda a mapear cualquier número real al rango 0,1 este número se interpreta como la probabilidad de que la clase sea 1 y basados en esta probabilidad nosotros hacemos nuestra predicción en este ejemplo todavía nos falta saber qué clase vamos a predecir eso lo podemos hacer de esta manera en este caso la predicción fue un 0 un dato curioso es que la derivada de esta función se puede definir en términos de sí misma la derivada de sigmoide es simplemente la función sigmoide multiplicada por 1 menos la función sigmoide esta función suele utilizarse en la última capa o también llamada capa de salida de redes neuronales que resuelven el problema de clasificación binaria es decir en donde solamente hay dos clases la clase positiva y la clase negativa para clasificar utilizando más clases necesitaremos otra función llamada la función softmax por último debo de mencionarles que esta función es bastante simple solamente recibe un número real y te regresa un número entre 0 y 1 el cual interpretamos como la probabilidad y la clase positiva recapitulando primero obtenemos un puntaje de cualquier modelo de aprendizaje después pasamos este puntaje por la función sigmoide para obtener una probabilidad después con esta probabilidad podemos hacer una predicción esta función también se puede utilizar en las capas escondidas de una red neuronal y ahí la interpretación pues ya no es la misma gracias por ver Amster te lleva a la final de la Conmebol Libertadores entrate más en bueno entonces ahí podemos ver cuáles son las que utilizan yo les dije como tarea básicamente un material donde básicamente ahí les muestra cómo se hace en Python esa función de la sigmoide y cómo se hace su derivada ya está todo realizado además en el vídeo les dejé el mismo enlace de cómo les muestra eso les voy a mostrar un poco el resultado de eso para que puedan ver bueno aquí tienen la función f de x y esta es la función del sigmoide que genera esta gráfica entonces cuando llega al límite del valor de esto que está aquí entonces se dan cuenta que no llega a 0 acá y tiene su asíntota entonces esta es la función sigmoide que da dos valores que tienen ahí esto es de la tarea de si ahí le deje un enlace que básicamente le lleva le lleva a esta otra página que les voy a mostrar que dice crear una función desde cero a las redes neuronales entonces aquí les dejo ya marcado entonces aquí les dejo aquí se define la sigmoide entonces es definir una función define function esto es en en python entonces tienen acá tienen el código todo ya realizado pero a mí lo más importante es que esto esto manejen entonces acá ponen de de hecho ya le puse nueva la tarea y la tarea van a copiar esto y pegar pero para que ustedes mentalmente puedan entender lo que está pasando es lo que les pido copiar en su tarea bueno y básicamente acá lo que hace es definir una función define function y acá le dan el nombre de la función en este caso es sigmoide y le pasan el valor de x que es el valor de x que tienen que colocarle en la en la función y esa fórmula que les dejé ahí en el gráfico es esto que está acá es 1 punto 0 que es 1 bueno dividido el valor de x es el valor de del del exponente que ven aquí elevado a la menos 1 ok entonces aquí se define esa función entonces acá introducen un valor de x y les devuelve el cálculo de eso así sencillo entonces ya tienen ya acá en sin manejar mucho matemática como es el tema de del cálculo de eso entonces ese gráfico que vieron de la función sigmoide su representación está aquí y la derivada vimos que es que es casi lo mismo es la misma función sigmoide multiplicado por esta otra entonces es utilizando esta sigmoide multiplicado por esta otra expresión y ahí tienen la derivada de la sigmoide es que es que cuando ustedes colocan la función sigmoide en realidad la que usa el algoritmo es esta derivada de s porque al final esta es la que le sirve como para saber si los valores van a ser positivos o negativos además de eso vieron en el vídeo que también se define una tangente hiperbólica que es muy parecida a esta sigmoide y acá tienen su deriva entonces aquí tienen los cálculos que se utilizan con este tipo de algoritmo y si ven ahí más abajo van a tener las explicaciones de todo ese ejercicio como fue desarrollando aquí por el momento acá lo más importante para nosotros es poder distinguir estas funciones de activación y que se utilizan en algunos casos la sigmoide y para que tengan mayor información entonces aquí les dejo qué es lo que se hace en el cálculo de de decir que esto va a ser una sigmoide y cuál es su deriva entonces ya está todo simplificado acá o si no tenemos que recordar un poco matemática para poder hallar la derivada de esto bueno entonces eso como parte de la tarea aparte de eso dentro de esta misma página hay unas cuantas definiciones que les pido que es una red de neuronales que es backpropagation y forwardpropagation que están todos dentro de este mismo material bueno y eso es lo que les dejo como tarea y recordarles que la semana pasada no tuvieron tarea entonces bueno entonces ahí y hasta acá la clase entonces muchas gracias y luego subo el vídeo para que puedan tener la referencia